Hola, hola, acompáñame a la preparación de esta delicia. Te encantará. Y bueno, por aquí tenemos dos plátanos, dos huevos, estaremos utilizando cuatro cucharadas de avena, una pizquita de canela y media cucharadita de vainilla. Lo primero que haremos es empezar triturando nuestros plátanos. Muy trituraditos. Ya que los tenemos así más o menos con esta textura, agregaremos nuestros huevos. Por aquí los agregamos y solo seguiremos mezclando perfectamente para integrar todo. Nuestro plátano, pues, junto con los huevos. A continuación agregaremos la avena, que serán cuatro cucharadas soperas. Y mezclamos. Integramos todo muy bien. También estoy aquí agregando la media cucharadita de vainilla. Y la pizquita de canela. Solo es muy poquita, ya que esta cantidad es poca. Lo siguiente que haremos es en un sartén, agregar un poquito de aceite. Si tienes en spray, pues de preferencia ese. Pero igual, si tienes solo una barrita de mantequilla, pasarla por todo alrededor. O ponerle como dos gotitas de aceite y esparcirlo así con una toallita de papel. Y empezamos a agregar nuestra mezcla. Tratamos de extender todo muy bien, cuidando pues que no les pase esto de que se rompa. Esto que pasó aquí, pero solucionado. Nada más agregamos un poquito más y ya. La verdad queda riquísimo. Se los recomiendo. De verdad si la hacen, déjenme sus comentarios. Yo sé que les va a encantar. La hice y desde que yo la probé no he parado de hacerla. Me encanta, de verdad. Sabe muy, muy rica. Y bueno, solo la dejamos ahí por 15 minutos. A temperatura media, a fuego medio. Depende de tu estufa. Tú la revisas, ¿ok? Pero esa temperatura media o un poquito menos. Por aquí solo la dejaré 5 minutos más. Y revisamos y ya está lista, pues ya. Retiramos. Ya por aquí se mira que ya estás. O sea, en total fueron 20 minutos. 15 minutos por un lado y por el otro solo 5. Así que ya la estoy retirando. Lo siguiente que haré aquí será esparcir un poquito de canela aquí arriba. Y bueno, por aquí ya la corté y salen 5 porciones. Gracias por ver. Bendiciones.